Somos Teresa Irune del programa Apaga y Vámonos, de la radio Zopimpa y Ratia, y teníamos concretada la entrevista. Perfecto, pues vamos ahora ya cuando queráis. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Cuando comenzaste como humorista, ¿pensaste que llegarías tan lejos hasta el punto de colgar siempre el no hay entradas? Nunca había pensado yo en ser humorista, solo en disfrutar del humor como consumidor, ¿no? Cuando era pequeñito y veía en la tele a Gila, a Tipicol, a todos estos humoristas, digo, qué guay, se lo pasan, qué bonito, pero jamás me hubiera imaginado que yo iba a vivir de ello, y mucho menos que la gente fuera a pagar entradas por ir. A ver, a mí eso me sigue pareciendo un milagro, un milagro, pero bueno, Bilbao lo tenemos ya casi lleno, o sea que aquel que quiera tiene que echar un vistazo rápido y pillar entradas. Correcto, al Teatro Campos este fin de semana a todo el mundo. ¿Y qué es lo más difícil para hacer reír a la gente? Pues hacerlo bien. Hay un tópico por ahí que dice que es más fácil hacer llorar que hacer reír, o que es más difícil hacer reír que hacer llorar, así es como lo suele decir la gente. Es más difícil hacer reír que hacer llorar. Yo creo que es más o menos igual. A una persona le haces cosquillas y se ríe, y eso es muy fácil, o le pegas con una piedra en la cabeza y llora, y eso es muy fácil también. Lo difícil es hacerlas reír o hacerlas llorar bien, con un pensamiento detrás, con una idea compleja que emocione. Eso es lo difícil. Hacer reír y hacer llorar de un modo complejo. ¿Eres de los que piensa que el humor es la mejor medicina? Bueno, el humor es muy bueno. De hecho, dicen, hay estudios que afirman que lo que sucede orgánicamente en el cuerpo cuando uno se ríe, que es beneficioso por la forma de reír, por cómo late el corazón, por la forma de respirar, todo eso. Pero a mí la parte que me interesa no es la fisiológica, sino el pensamiento que hay detrás, la idea que hace reír. Si algún beneficio tiene para el cuerpo, que eso es lo que dicen los médicos, que sucede, yo no lo discuto, para mí es mucho más interesante los beneficios que tiene para la cabeza. La forma de entender la vida que supone el humor. El humor no ayuda a explicar la vida, pero la hace llevadera y la hace soportable. No cura las heridas, pero las hace soportables. Esa es la parte que a mí más me interesa del humor, pero no creo que sea saludable, ya que una de las maneras más deseables de morir puede que sea morirse de risa. Sí, estamos contigo. Y bueno, ahora pasando con tu libro, has escrito varios libros de diferentes estilos, predominando en ellos el humor. ¿Qué libro recomendarías a alguien que aún no te conoce? Pues depende. Como bien has dicho tú, son todos muy distintos. Hay uno que es de magia, solamente para magos, donde yo explico algunas de las técnicas que he desarrollado, que he inventado y que las pongo a disposición, de magos profesionales, para que alguien pueda seguir caminando donde yo lo dejé. Eso es para magos. Luego hay para niños, lo que se llama Diario de una pulga, es un cuento sinfónico basado en la obra musical del maestro Camille Sanssens. Y luego hay varios de monólogos, hay uno que se llama El castellano es un idioma, lo hable quien lo hable, donde se recogen erratas, errores escritos con letra pequeña, muy gracioso, muy loco, y un montón de ellos de monólogos, como cinco o seis de monólogos. Mi favorito, el último, el que se llama A mí este siglo se me está haciendo largo. Ese monólogo, ese libro más que ese monólogo, ese libro que tiene 40 monólogos dentro, a mí me costó muchísimo escribirlo, porque no me apetecía nada hacer ese libro, lo hice obligado. Pero dentro de mí se encendía un angelito que me decía, un momento, el hecho de que tú estés ofuscado no puede afectar para que este libro quede mal. Entonces me puse muy serio y dije, vale, vale, pues vamos a poner el listón muy alto. Y no dejaba pasar ninguna, estaba súper serio, súper no, esto no vale, esto no vale, esto no vale, y solo dejaba pasar lo que era realmente bueno, y ahora leo el libro y valió la pena, valió la pena. Ahora leo el libro, a mí este siglo se me está haciendo largo y me parece el mejor de todos. ¿Qué es de lo que siempre has querido hablar o escribir y no te has atrevido? No hay nada de eso, no hay nada de lo que haya querido hablar y no me he atrevido. Bueno, si alguna vez no he hablado de algo es porque no he querido, pero nunca me he quedado con ganas de contar algo. Bueno, y eres colaborador y conista del hormiguero y has trabajado para varios programas. ¿Qué experiencia nos podrías contar y volverías a repetir? Claro, de hecho, yo realmente, la gente dice, has trabajado mucho en televisión, no he trabajado tanto. Sin embargo, en 16 años no he dejado de trabajar en la tele. Lo que pasa es que han sido 10 años del hormiguero y 16 del club de la comedia. Yo he hecho pocos programas de televisión, lo que pasa es que en los pocos que he estado han durado prácticamente toda la vida. El club de la comedia arrancó en el año 99 y todavía sigue. El hormiguero arrancó en el año 2006, hace 10 años, diario y todavía sigue. Hice un programa de magia que fue maravilloso. Lo dirigía y lo escribía con Rodrigo Sopeña y con Jorge Blas. El programa se llamaba Nada por aquí, un programa de magia. Tres temporadas, disfrutamos muchísimo. También fui alguna vez, calidad de colaboradora, el Me Resbala. He hecho un programa de cocina que se llama Masterchef. Perdón, un doschef, Masterchef, no, lo hacían al lado, pero no era el mismo. Un doschef, un programa de cocina infantil. Y he disfrutado mucho en cada uno de los proyectos. Por supuesto que repetiría, repito y sigo repitiendo. Y nosotros hemos disfrutado mucho viéndote a ti. Te haces muchas preguntas y dudas existenciales. ¿Has conseguido dar respuesta a alguna de ellas? No, ni tampoco me preocupa. Las preguntas son muchísimo más interesantes que las respuestas. De hecho hay que tener cuidado con la gente que tiene respuestas para todo. Decía un señor que se llama Jorge Bagensberg, un pensador catalán. Decía que hay dos maneras, fíjate que interesante es esto. Hay dos maneras de estar en la vida. Una es creyendo que el mundo es un lugar lleno de preguntas a las que nosotros hemos de dar respuesta. Y la otra opción es estar en un mundo donde tú crees que el mundo está lleno de respuestas y tú has de plantear la pregunta adecuada. Esta segunda opción para mí es la más interesante. La gente que cree que el mundo está lleno de preguntas y que ellos tienen que dar la respuesta, acaban inventándose respuestas. Acaban y de ahí salen las religiones, los fanatismos. Las cosas peligrosas salen cuando una persona se cree en disposición de dar una respuesta. Lo que tiene que hacer el ser humano es dar la pregunta, plantear la pregunta adecuada para que el mundo la responda. Eso es lo que tienes que hacer. Y por eso yo en todos mis libros planteo una pregunta. Preguntas que además su respuesta no importa. Simplemente la gracia está en cómo el cerebro se pone a caminar cuando escucha esa pregunta. Pues nos plantaremos ese truco. Y ahora te queríamos preguntar, juegas tú mucho con el idioma. ¿Cuál es tu palabra favorita del castellano? Bueno, aquí hay que ver si a uno le gusta la palabra por su significado, es decir, por sus condiciones semánticas, o por su morfología, es decir, por cómo suena y por la acústica. Cuando decimos de buscar palabras que nos gusten por el significado, hay que tener cuidado porque se nos llena la casa de tópicos. Empeza la gente a decir que le gusta la felicidad, la amistad, la salud, el amor, la fidelidad. Cuidado con esas palabras que son muy feas estéticamente, aunque, vamos, semánticamente son deseables. A mí me gusta buscar palabras acústicamente espectaculares y pirotécnicas, y por eso me gusta mucho ganglio o escroto o glándula. Esas son muy, muy, es como un masaje, ¿no? Pronunciarlas es como un masaje en la garganta. Me gusta sinagoga. A mí me gusta luego estropajo o espumadera, que son palabras también que rebotan más por el paladar. O sea, son todas, hay algunas mucho más divertidas que otras. Centrándonos en tu espectáculo, ¿qué vamos a encontrar los días 10, 11 y 12 en el Campus Elíseos? Pues esos días yo haré un monólogo en el que juego con las palabras. De hecho, el título es El castellano es un idioma lo hable, lo hable quien lo hable. Juego con las palabras, pero no con las mías solo, con las mías y con las del público. De hecho, nada más comenzar, nada más abrir las puertas del teatro, antes de que comience el show, cuando la gente accede al Teatro Campos, tiene la oportunidad, si les apetece, de acercarse al escenario, que siempre gusta, ¿eh? Acercarse al escenario de un teatro, verlo de cerca, tocarlo. Acercarse al escenario y utilizando unas cajas y unas libretas que hay allí, apuntar una pregunta, una duda, una inquietud. Una pregunta es lo más bonito siempre. Que apuntan, ponen su nombre debajo y depositan en la caja. Y después, en un momento del show, yo voy haciendo el monólogo, bla, 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 y en un momento del show, yo agarro esa caja y voy leyendo lo que me encuentro. Y dependiendo de lo que me vaya encontrando, improviso un monólogo. Es como hacer un monólogo a medida para cada día. ¿Y cómo esperas que reaccionara el público bilbaíno estas noches? Reaccionara fenomenal. El público bilbaíno ya me lo conozco, ¿no? Es la primera vez que actúo allí y reaccionan estupendamente. Es un público muy elegante y muy risueño. En todos tus espectáculos tienes mucho éxito. ¿Cómo arriesgará no ponerte nervioso delante de tanta gente? ¿Tienes algún truco? Sí, pues mira, es más fácil no ponerse nervioso cuando alguien tiene éxito. Cuando uno fracasa es cuando se pone nervioso, cuando hay inseguridad. Y yo, gracias a Dios, está funcionando muy bien y por eso voy tranquilo. Eso es un peligro y no es bueno que pase. Porque la mayor parte de las veces que alguien tiene un accidente es porque se conoce muy bien la carretera. Entonces, yo intento ser prudente, no me pongo nervioso porque suelen salir bien las cosas, pero sigo conduciendo atento. Bueno, como bien sabemos, eres un hombre muy polifacético, humorista, escritor, director, guionista. Si te tuvieras que quedar con solo una faceta tuya, ¿con cuál te quedarías? Gracias a Dios no hay que elegir. Entonces, no, ese brete no existe. Es como una, es una pregunta teórica que no, realmente no tengo que elegir. Si la pregunta es qué es lo que más me gusta o qué es con lo que yo más disfruto, yo creo que disfruto mucho en el escenario. Pero también disfruto escribiendo, si no, no lo haría. Y también disfruto ensayando. Disfruto con todo, con todo me lo paso bien y nunca lo he considerado que sea un trabajo. Y para terminar, ¿qué le pides a este 2015? ¿A 2015? Bueno, pues no le pido nada. Siempre que alguien le pide cosas a los años, los años no dan. Hay que pedírselas a uno mismo y dárselas a sí mismo supone cierto esfuerzo. Hay algo mágico en creer que si alguien le pide cosas o a un santo, o a una fuente, o a un pozo, o a un Buda, hay algo mágico en pedirle y que te dé sin esfuerzo ninguno. No, solamente con el hecho de pedir y rezar o frotar el Buda o tirar una monedita. Es como la gente quiere sin esfuerzo. Las cosas hay que pedírselas uno a sí mismo, porque solamente de esa manera se da cuenta de que darlas supone un esfuerzo. Y solo con esfuerzo puede conseguir uno lo que quiera, si no, no. Mucho mejor que no nos quiten lo que tenemos y así ir trabajando. Eso es lo que hay, y disfrutar trabajando. Esa es la mayor fortuna que puede tener una persona. Bueno, ¿y nos podrías mandar un saludito para nuestro programa Apaga y Vámonos? ¿Cómo no? Hola, un saludito para todos los amigos y amigas de Apaga y Vámonos. Pero no apaguéis todavía, quedaros un ratito escuchando. Pues muchas gracias, Luis. Encantada de poder haber hablado contigo este ratito. Y bueno, te esperamos el día 10, 11, 12, en Campos Elíseos. Pues nos vemos allí. Gritarlo en las redes sociales y gritarlo en las radios. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Queremos un Entradas Agotadas. Venga, venga, hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.